Conkites, freelancers y agencias de marketing crean landings y sitios web interactivos en minutos y sin depender de desarrolladores web. ¿Qué puedes crear? Links in bio para redes sociales que van mucho más allá de simples URLs externas. Dosiers y catálogos digitales interactivos eliminando los PDFs que dificulta la conversión. Sorteos, giveaways y todo tipo de landings para la generación de leads. Contenido altamente interactivo para campañas de QRs. Menús digitales interactivos y llamativos. Y todo lo que tus clientes puedan necesitar. Los límites los pones tú. Conkites obtén resultados geniales y profesionales sin necesidad de conocimientos en diseño o programación. Hazlo fácil, hazlo rápido, hazlo divertido.